Y Daniel me imagino diciendo, me cambiarán las vestiduras, me cambiarán el nombre, pero no me van a cambiar de adorar, de glorificar a este Dios tan maravilloso. Y ahora yo digo en este día, déjame decirte algo, ¿cuánta gente se ha cansado en el camino? A ver si solo se puede escuchar el teclado. ¿Cuánta gente, escucha bien, se ha cansado en el camino? No sé cuánto tiempo llevas esperando la respuesta de Dios, pero yo te digo que viene. No sé cuánto tiempo estás esperando Dios, déjame decirte, escucha, y si tú no lo crees yo sí lo creo, se acerca un tiempo donde va a aceptar mucha gente en esta iglesia al Señor. Se acerca un tiempo de gloria. Estoy nervioso, escuchen bien, estoy nervioso de lo que va a ocurrir en esta iglesia. No porque está Carlos, no. ¿Sabes por qué? Porque viene un tiempo de relación y de adoración. Y escuchen bien, déjenme decirles algo. Si Daniel cambió de táctica, si hasta ahora lo que has estado haciendo no ha traído resultado, cambia de táctica. Si hasta ahora lo que has estado haciendo, gloria al Señor, no ha venido la respuesta, porque no cambias de forma y de táctica. Daniel dijo tres veces al día, ahora y no ocurre nada. Pero a los 72 años recibe la revelación, ¿ves? Recibe la revelación, tengo que ayunar 21 días. Yo te digo que si a los 21 días no hay respuesta, se tira otros 21 días. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos cansamos muy pronto. Queremos ver la respuesta al instante. Y así no funciona. Es como Dios quiere. Y como a Él le place. Es como Él quiere. Y como a Él le place. Pero ¿sabes qué? Dice a los 21 días. He visto respuesta de Dios. Qué bueno es que Dios abre en este tiempo. Digo que qué bueno es que Dios hable en este tiempo. ¿Sabes que hay mucha gente esperando la respuesta de Dios? ¿Sabes que hay mucha gente esperando que Dios se aministe? Que Dios hable al alma y al corazón. Pero ¿sabes qué? Daniel cambió la historia. Porque sólo los hombres de Dios pueden cambiar la historia. Daniel cambió la historia. Déjame decirte algo de parte de Dios. Yo no sé qué vas a hacer en este tiempo. Pero yo te digo que los que no vivan bajo la intimidad con Dios se aburrirán. Los que no aprendan a vivir en la presencia de Dios. Mire. Que esto no es sólo cantar. Que esto no es sólo predicar. Amén. Que esto no es sólo venir al culto. Que nos estamos perdiendo algo más íntimo. Que nos estamos perdiendo algo más maravilloso. ¿Sabes qué? Dios me regaló una frase hace tiempo. Y me dijo. Opa. No estás cansado de salpicarte de las bendiciones. ¿Qué es salpicarte de las bendiciones? Hoy predica a tu pastor y te salpicas de las bendiciones. Hoy llama a tu pastor a alguien y ora por ti y te salpicas de las bendiciones. Pero ¿por qué no aprendes a nadar en el río del Espíritu? ¿Por qué no aprendes, oh papayito, a inundarte en el río del Espíritu? Te estás perdiendo respuesta de Dios. Porque no eres capaz de mantener una relación íntima con Dios. Esto no es un escalofrío. Ni esto es un día de culto que no. Esto es algo más íntimo. Más precioso. Más maravilloso. Oh gloria tenga el Señor. Escucharán vuestros mis mensajes. Serán de relación. De vida íntima. De adoración. De buscar a Dios. Porque ¿sabes qué? Ahí viene la respuesta. Digo que ahí viene la respuesta. Que estabas esperando durante tanto tiempo. ¿Sabes qué? Mira, conocí un matrimonio. Que no tenían familia. Veintitantos años sin tener familia. Amén. Y ella un día dijo, cansado estoy de estar orando y que me digan voy a tener un bebé. Yo voy a cambiar de táctico. Yo voy a cambiar de táctica. Y le dijo un día el chico. Llévame a comprar una cuna para el niño. Ahora el pobrecito con esta paciencia. Una cuna para el niño. Llévame a comprar al día siguiente ropa para el niño. Pero mojercica. Que llevamos veinte años. Y así cuando tuvo todo el cuarto lleno. Pinto el cuarto. Puso su ropa en un armario. Tuvo su niño. Amén. ¿Sabes qué? Déjame decirte. Te digo que mucha gente en esta iglesia va a cambiar de táctica. Amén. Porque hay mucha gente rota en el alma y en el corazón. Amén. Porque hay mucha gente con heridas del alma. Y ¿sabes qué? Daniel dijo, necesito la respuesta de Dios. Y yo te digo hoy. Empieza a buscar a Dios para recibir tu respuesta. Para recibir tu milagro. Para recibir la unidad en tu matrimonio. Para recibir que tus hijos vengan y se convierdan. Empieza a cambiar de táctica. No te quedes quieto. Empieza a orar. Empieza a ayunar. Empieza a buscar a Dios que tarde o temprano la respuesta viene. La respuesta viene. Aleluya. Pero escuchen bien. Que la gente que no viene al culto ahí fuera. Ahora, ¿están cansados de vivir como están? Pues están rotos. Pues esta mañana estaba hablando en el hospital. Con unos que no bajan al culto. Que viven por aquí algunos. Que pronto les visitaré. Les he dicho que les visitaría e iría a sus casas. Y están cansados. Pero nosotros, venga culto. Y venga culto. Y venga culto. Tienen seis días de culto. Bien. Para reventar a un pastor. Seis días de culto. Y el lunes no lo tienen ustedes. No sé por qué. Si no hacían lunes también. Con tanto trabajo que hay para hacer para Dios. Con tantas cosas que hay que hacer para Dios. Miren, déjenme decirles algo. Voy a formarme a un grupo de todos los hombres que quieran. Juventud y los que quieran. Desde 90 años para abajo. Me voy a formar un grupo para inundar las casas de palomeras. Me voy a formar un grupo que inundemos las casas. Y empecemos a traer a la juventud y a todos los que quieran. Voy a formar un grupo de intercesión para que oren. Por la gente que vamos a ir a para dedicar a las casas. Tanto culto. Tanta palabra. 300 mensajes. Y venga culto. Y venga culto. Gloria. Y no cambiamos. ¿Sabes por qué no cambiamos? Gloria. Porque el culto no cambia. Es tu relación íntima y personal con Dios diaria. Oh, pero déjame decirte en esta tarde algo. Oh, Gloria. Solo un hombre Daniel cambió. Aleluya. Cambió la forma. Cambió la manera. Cambió la circunstancia. Aleluya. Mira. Bueno, conmigo. Vale, me meto yo. No me meto con nadie. Yo. ¿Para qué quiero predicar si mi intimidad es una derrota? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si la apariencia al final es eso. Apariencia. ¿Para qué? Pero ¿sabes qué? Escucha, Daniel no tenía apariencia. ¿Sabes por qué no tenía apariencia? Porque le persiguieron 24 horas al día. A ver si había un fallo. A ver si había podido hacer algo con él. Y solo le dijeron, lo sentimos rey. Lo único que hemos visto en él es que ora tres veces a Dios. ¡Ay, qué bueno! Lo único que hemos visto. Escucha. Y esto lo digo para que nadie se entere, ¿vale? ¿Cómo nos conocen donde vivimos? Sí, señor. ¿Nos conocen como cristianos? ¿Nos conocen como cristianos? ¿O por qué nos conocen? ¿Sabes qué? Tú tienes la respuesta para poder cambiar. Muchas cosas alrededor de tu vida. Tu intimidad con Dios traerá la revelación de Dios. Y te hablará Dios en la noche. ¡Ay, Dios de gloria! Y te hablará Dios en la noche diciendo, Señor. Escucha. ¿Cuántos días has perdido cuando Dios quería hablarte? Y por no ponerte de rodillas no vino la revelación a tu vida. Y la necesitabas. Pero no vino. ¿Sabes qué? Escucha bien esto. Daniel no pedía para él. Pedía para su pueblo. Que estaba cautivo. Que estaba roto. Que estaba angustiado. Pedía para él. Y yo te digo hoy. Gloria. Escuchen bien. Déjenme decirles algo de parte de Dios. ¿Vale? No podemos defraudar a Dios. No podemos. No podemos. Dios podía utilizar a otros. Claro. Podía utilizar a otros. Pero ¿sabes qué? Te quiero utilizar a ti. Ay, Padre. Digo que te quiero utilizar a ti. ¡Aleluya! ¿Sabes para qué te quiero utilizar a ti? Para hacer esta obra tan maravillosa. ¡Ay, Padre! Y tan preciosa. Oh, rey de gloria. Escucha bien esto. Daniel cambió el transcurso por su relación, su adoración y su integridad en la presencia. ¡Aleluya! ¿Sabes que Dios está buscando fieles? ¡Ay, Dios! Está buscando fieles. ¡Amén! En este tiempo. Que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Amén! Adoradores. Está buscando adoradores. Que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios nunca llega tarde. ¡Amén! Digo que Dios nunca llega tarde. ¡Amén! Él siempre llega en el tiempo que más le necesitamos. ¡Amén! Gloria. Lo que pasa es que el hombre no entiende de otra forma, sino por medio del trato. Pero esto será otro mensaje, otro día. Quiero decirte algo. Hay una persona ahí aquí que quiere aceptar a Dios como su único Salvador. ¡Sí! Y él luego va a pasar por aquí a aceptar a Dios como su único Salvador. ¡Amén! Será la llave que abrirá a todos los que vendrán. ¡Amén! ¡Aleluya! Digo que será la llave que abrirá a todos los que vendrán. ¡Amén! Todo es Dios. ¡Amén! Hay una gloria terrible. ¡Aleluya! Digo que hay una gloria terrible. ¡Bien! ¿Cuántos necesitan ser tocados por Dios? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, Padre! ¡Qué gloria de Dios hay aquí! Hacemos que aceptemos, pues. ¡Levántate! ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Ponte ahí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, ahora, corre. ¿Vale? Ahora, ahora y corre. Vale. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te acepto como mi único Salvador. Señor, límpiame de todos mis pecados. Perdóname. Escríbeme en el libro de la vida. ¡Ay, Padre de gloria! Te damos gracias por el Señor. Esto es mejor que nada, Padre. Vamos a orar por la pena. Hacen una oración por él. Venga, orar por él. Levanten todas las manos hacia él, ¿vale? Todas las manos hacia él. Mujeres y hombres, levanten las manos hacia él. Oren por él. Dios mío. Padre de gloria, Dios mío. juice a mano con14. Estas puras esencia aquí. ¡Enter no me 제�ando! ¡Fisto! Jeris, devび gober. Yo rey de gloria, Padre, todo un camino. Llénalo de tu presencia. Salmo, quemado ahora. El melino, ahora, se afecta las manos. Querís, devび gober. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Oren, wo Red y Dios. Levanta, levanta un momento Levanta, cierra tus ojos Cierra tus ojos Escucha bien Lo que has hecho no es cualquier cosa Todas las promesas Todas las bendiciones Pasan ahora a ti Prepárate porque vienen tiempos de gloria Prepárate Se lleno de la gloria Más fuerte hay una gloria Y fuerte hay cayendo sobre ti Espíritu Santo, levanta Cierra tus ojos unos minutos Yo no sé cuántos necesitados hay en esta tarde No lo sé Espíritu Santo, toca Queriste, vengo de irme ¿Me dejas orar por ti? ¿Sí? ¿Puedes venir? Ven ¡Ven! 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 Levanta tus manos Cierra tus ojos Ya es el tiempo de que te acerques a Dios ¡Ven! Ya es el tiempo ¡Ven! Hasta cuando Padre, tócalo Llénalo de tu presencia ¡Oh, rey de gloria! Tócalo ahora, 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 ahora Sabes que es mejor Dios de todas las cosas ¡Suscríbete al canal!